Música Música O cor a mim, porque essa música, o cor a mim, oker a mim. O cor a mim, bate encore, o cor a mim, como é a música. O cor a mim, oker a mim, oker a mim, oker a mim. Canta, nada, já encontrado por ti, Camarón, marido se volvió Ma ya se fue todo bien, ya pensaba a ti Ma con mi ven, ven, oye, que te lima a ver Oconami, batta ancora, oconami, con me la música Oconami, crea ancora a ti Oconami, batta ancora, oconami, con me la música Oconami, crea ancora a ti No mi espotera, no mi espotera Quando eschen a luna marillá No mi espotera, a no sartir de vilas a iluminar No mi espotera, sai que son gozangamiste No mi espotera, pa que un zonga a mi es jesu gris No mi espotera, no mi espotera No mi espotera, sai que son gozangamiste No mi espotera, sai que son gozangamiste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!